¡Hola! En el nuevo video de hoy tenemos la nueva tableta de XP-Pen, la Deco 640. Esta tableta es una maravilla, me ha impresionado muchísimo y más que nada por su tamaño. Se puede llevar a todos lados ya que mi mano es más grande que ella, y que no te engañes su tamaño, porque uno no dibuja mejor por tener una tableta más grande. Soy Green Retro Man, animador aquí en YouTube. ¡Vamos al unboxing! La nueva Deco 640. Está muy bonita, está muy chiquita, y lo que me gustó mucho de esto es que es muy, muy, muy portátil. ¡Chiquita! Sirve perfecto si ustedes viajan mucho como a la universidad o a la escuela y todo eso y quieren llevarse esto. Pues miren, es muy pequeña y pueden llevársela a todos lados. Vamos a abrir la escuela. ¡Ahí está la tableta! Miren todo lo que tiene la tableta. Tiene aquí unas puntillas, unas puntillas para que cuando necesiten ustedes cambiar la punta de su lápiz, que aquí viene el lápiz, aquí ya vienen con varias puntillas para que ustedes lo puedan cambiar, y con esta herramienta ustedes van a quitar todas las puntillas, las quitan, y ya se la ponen a su nuevo lápiz. Después aquí también en nuestra tableta viene un pequeño manual y póliza de garantía. Lista para poderse usar. Y una guía rápida para que ustedes puedan saber cómo se instala su nuevo producto. Y miren, aquí tiene una entrada USB-C para que se pueda conectar a la tableta, y después de USB-C para que ya se pueda conectar a su computadora. Un adaptador de USB-C 3.0, digo, de USB a USB-C 3.0. Y esto es para que ustedes lo puedan usar en su celular, porque de hecho yo ya lo probé en mi celular, tengo Clip Studio Paint ahí, y jala maravilloso. Entonces miren, aquí viene como en una bolsita para que no se les pierda, porque estas cosas son muy chiquitas. Aquí viene esta cosita, es muy chiquita, pero sirve perfecto, ya lo probé con el celular, está maravilloso. Me la voy a llevar para todos lados cuando quiera viajar en realidad. Después está el lápiz de XP-Pen, muy sencillo, muy ergonómico, muy fácil de agarrar. Y tiene sus botoncitos, el botón de acá, atrás, y el botón de frente, que normalmente es el botón izquierdo y derecho del mouse. Y como les había comentado, aquí es donde se puede agarrar la puntilla, y la puedes retirar, y ya la puedes volver a poner. Bueno, pues ya que tenemos todos nuestros productos acá afuera, voy a ponerlos aquí a un lado, porque también vamos a pasar a dibujar con esa nueva tableta. Y chan, 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 aquí está la tableta, está bien bonita la verdad, muy pequeñita y esencial para lo que uno necesita, miren. Les dejo este dibujo que hice con la tableta para probarla. Solo necesitas instalarle los drivers de la página oficial, y listo, ya empieza a funcionar. El área de trabajo está equipada con una función de detección virtual, y las instrucciones funcionales de las teclas de acceso directo, o sea, estas de aquí arriba, son personalizadas y se hacen a través de lápiz. Puedes asignarle teclas específicas como shortcuts para borrar, pintar, o también control Z. La Deco 640 es compatible con Windows, Mac OS y Android. La probé con mi celular y la app Clip Studio Paint, y sirve como una maravilla. Cuando yo comenzaba a usar las tabletas hace como más de 10 años, era increíble cómo funcionaba con la PC, y verlo ahora, que hasta con celular puedes dibujar, me ha encantado. Si están dudando mucho en qué tableta comprar para comenzar a dibujar de manera digital, la tableta Deco 640 de XP-Pen es increíble, es portátil, no pesa nada y es fácil de instalar. Es muy recomendable para principiantes por todas las funciones que tiene, y ahora se ha convertido en un indispensable para mí cuando necesite viajar y no pueda llevar mi computadora, ya que no necesita cables para conectarse a la luz y es muy portátil. La Deco 640 será lanzada el 23 de julio. Bueno, y ese es el resultado del dibujo que hice en ese directo probando la tableta. Si quieres un 5% extra en la compra de esa tableta, escribe el código GREENRETROMAN. Abajo les dejo los links para que lo compren si son de México o de Chile, y también lo pueden comprar por Mercado Libre. Recuerden, esta tableta va a ser lanzada el 23 de julio. Yo soy Green Retro Man y nos estaremos viendo después. Muchas gracias a XP-Pen por patrocinar este video y nos estamos viendo. ¡Chao, chao!